El gobierno pretende reactivar la economía con tres jornadas de compras seguidas, un día sin IVA, el Black Friday y el Gran Finde. Pero los analistas económicos consideran que los auxilios a la capacidad de consumo van a llegar tarde y no a todos los que lo necesitan. Juliana Ramírez. Mónica, ellos piensan que los grandes beneficiados de estas jornadas, de estas compras, son las grandes superficies e importadores y que la pequeña empresa, que son la mayoría, no tendrán para pagar su nómina. En la última quicena de noviembre, el gobierno Duque pretende reactivar la economía, cuya contracción para el cierre de este año se prevén 6,8% con tres iniciativas. Día sin IVA, Black Friday y Gran Finde. Este último para incentivar el sector turismo. A la luz de los observatorios fiscales de las universidades nacional y javeriana, estos eventos poco van a contribuir a la economía. Esto beneficia a los grandes centros de superficie y a los grandes importadores que son los que realizan realmente este tipo de negocios. La economía no se recupera con hashtags ni con campañas publicitarias, sino con inversión por parte del gobierno. Y en este momento lo que estamos viendo es una gran falta de disposición por parte del gobierno a invertir en lo que realmente se había necesitado. Precisamente hace poco el gobierno adicionó 15 billones de pesos para gastos futuros de la pandemia, mientras el prometido subsidio a la nómina de los meses de septiembre, octubre y noviembre se pagarán solo hasta diciembre. Es decir, un subsidio tardío que no cumplió con el objetivo de darle liquidez oportuna a las empresas y excluyente porque no a todas acoge. Ya que el programa de apoyo al empleo formal llegará solo a empresas de más de tres trabajadores, excluyendo a gran parte de las pequeñas empresas que son las que justamente integran el tejido empresarial del país. Y que también integran la capacidad de consumo para las compras adelantadas que planea el gobierno antes de que acabe noviembre. Según Planación Nacional, por la pandemia, entre 2 y 3,8 millones de personas saldrían de la clase media. Esto sin contar las cifras rojas de pobreza extrema, especialmente la rural que ya había subido tres puntos porcentuales antes del COVID. Lo que debiéramos estar era viendo la posibilidad de unas políticas públicas que permitieran renta básica también en el campo. En el primer día sin IVA se vendieron productos por 5,4 billones de pesos y en esta nueva jornada se espera llegar a 6 billones de pesos en ventas.